Alerta Patriotas. En un giro inesperado que ni los más avispados telenoveleros hubieran imaginado, Robert F. Kennedy Jr., el candidato independiente que se quedó fuera del debate entre Joe Biden y Donald Trump por no cumplir con los requisitos de CNN, ha decidido montar su propio show en lo que muchos ya están llamando la telenovela del año. Kennedy, al estilo de un verdadero luchador del barrio, ha lanzado un evento en directo para contraprogramar el esperado debate entre los dos pesos pesados de la política estadounidense. Según su comunicado, este evento, que se podrá seguir en TheRealDebate.com y en la red social X, busca restablecer el derecho de los votantes estadounidenses a ver el debate presidencial como se supone que debe ser. Así, con dos empanadas. Y es que, según el equipo de Kennedy, más del 71% de los votantes querían verlo debatir con los dos grandes titanes. Sin embargo, debido a intereses partidistas, se les ha privado de esta oportunidad. El pueblo estadounidense quiere líderes que confíen en ellos para decidir por sí mismos. En cambio, nuestros dos últimos presidentes están restringiendo a los votantes la posibilidad de elegir a alguien que no sea ellos mismos. Los presidentes Biden y Trump han chupado billones, trilión de dólares de los bolsillos de los trabajadores y los estadounidenses merecen escuchar al único candidato que puede pedirles cuenta. Dice el comunicado, dejando bien claro que aquí nadie se está chupando el dedo. Así que, queridos compas, prepárense para este espectáculo alternativo que promete ser tan emocionante como una final de fútbol entre México y Argentina. Kennedy está listo para romperla y demostrar que, aunque CNN no lo quiera, el pueblo sí lo quiere. Nos vemos en la próxima.